Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos aquí en Arco de la Frontera, un día más, dispuesto para acompañarle en este momentito que le dedicamos para ofrecer ese fuerte aplauso para todas estas personas que son grandes héroes y que están colaborando con todo, están trabajando día y noche para que esto termine. No se sabe cuándo va a terminar. Nosotros estaremos dando ese fuerte aplauso hasta que esto se termine. Ya llevamos más de un mes confinados en nuestras casas y esperemos que poco a poco vaya terminando. Nuestros vecinos están ya preparados. Hoy hace un poquito de fresco, aunque está el sol reluciente. Preparados todos para dar ese fuerte aplauso. Hoy nos acompaña nuestra nieta Marina. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú vas a tocar las palmitas o no? Ella nos va a acompañar también tocando las palmas hoy aquí con nosotros. Ya, venga, vamos a comenzar ya. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para todas esas personas, grandes héroes que están trabajando por nosotros y por todos y por todos, para que esto termine ya. ¡Gracias! Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento, personas desde todo el mundo. Un saludo para todos. ¡Gracias! 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 Un saludo para todos! Un saludo para todos. Un saludo para todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.